¡Hola! Empezamos el tema número 5, ecosistemas de aprendizaje. Las organizaciones y las instituciones de educación en general empiezan a ser conscientes de que la información es un activo tan importante como los recursos humanos o los medios de producción, por lo que buscan nuevas funciones que resuelvan los problemas de información de la organización y gestione para ella los recursos con que ésta dispone tanto para el manejo de personal como para los procesos relacionados con el ingreso de estudiantes nuevos y antiguos y el servicio que ofrece. Como ya lo hemos mencionado, los sistemas de información son un conjunto de elementos y componentes interrelacionados que recogen, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisión y de control de toda la organización. También ayudan a analizar los problemas, visualizar temas complejos y optimizar resultados. En ese sentido, la gestión de calidad educativa implica un sistema de pensamiento estructurado hacia la mejora continua en todos los aspectos funcionales de una institución, de tal forma que se aprecie en sus grupos de interés el impacto positivo que esto genera. Sin embargo, un pensamiento estructurado para implementar una solución tecnológica en la gestión educativa implica plantearse al menos tres objetivos específicos en el rol social de la educación. Diagnosticar cómo se desarrollará la gestión pedagógica de una institución y que ésta se refleje en la solución tecnológica. Es decir, ¿de qué forma el modelo pedagógico e institucional se ve reflejado en la gestión de todo proceso propio del centro educativo? ¿El sistema tecnológico de gestión a implementar responde al modelo pedagógico de la institución? Diagnosticar cómo se desarrollará la gestión académica de la institución y cómo ésta se oriente a facilitar y mejorar los procesos formativos que se imparten desde la solución tecnológica. Esto incluye la definición, implementación y seguimiento de procesos de mejoramiento continuo que permita responder y anteponerse a otras necesidades formativas que surjan debido a las exigencias del entorno, el mercado y las políticas que giren en torno a la educación. Diagnosticar cómo se desarrollará la gestión administrativa en la institución para llevar a cabo el conjunto de actividades y tareas coordinadas que ayudan a utilizar de manera óptima los recursos con que dispone la institución. Todo esto con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos que la conduzcan a generar valor en sus grupos de interés. Estos tres diagnósticos nos sugieren entonces pensar en un ecosistema de desarrollo del aprendizaje a partir de soluciones tecnológicas. Desde luego, esta idea no es nueva. Autores como Wilkinson, Macpherson y Nunes, entre muchos otros, ya habían planteado este concepto de ecosistema para el aprendizaje. En concreto, el ecosistema de aprendizaje es la suma de una comunidad de aprendices y formadores. De recursos para el aprendizaje, videos, imágenes, texto, de principios y métodos, adaptativo, activo, de sistemas y procesos, internet, multimedia, web, semántico y de administración de recursos para el aprendizaje. Adquiere, organiza, recupera, reutiliza. Lo anterior también implica la vinculación entre organizaciones a herramientas compartidas y a tecnologías, maximizando las utilidades de la solución en las dimensiones pedagógicas, académicas y administrativas. Asimismo, se plantea que el desarrollo de un ecosistema de apoyo al aprendizaje centrado en los procesos existentes y utilizado por las comunidades académicas y organizaciones, presenta una oportunidad de modelar este sobre la base de colaboraciones mutuas existentes y procesos que evolucionan en el tiempo. Autores como García Peñalbo indican que los ecosistemas tecnológicos suponen la evolución directa de los sistemas de información tradicionales encargados de apoyar a la gestión de la información y el conocimiento en contextos heterogéneos. Se debe ver entonces al ecosistema tecnológico como una comunidad donde métodos educativos, políticas, reglamentos, aplicaciones y equipos de trabajo pueden coexistir de forma que sus procesos se encuentran interrelacionados y su aplicación se basa en factores físicos del entorno tecnológico. Sin embargo, hay que prestar especial atención a la arquitectura de dicho ecosistema de desarrollo. La definición de qué hacen y cómo actúan los componentes del ecosistema indicará incluso el tipo de inversión grande o inferior económicamente hablando.